Si en nuestros sueños es increíble, la vida es buena, porque aquí todo es increíble. ¡Qué bien me siento ahora! ¿Podría cantar esta canción por horas? Cinco horas después. Todo es increíble, si en nuestros sueños estás bien. ¡El equipo Cuba! ¡Sí! Voy al bar de deportes después del trabajo esta noche. ¿Quién quiere comer deliciosas alitas de pollo y alocarse? ¿Alitas de pollo? ¡Las amo! ¿Quién quiere compartir un croissant con este galán? ¡Croissant! ¡Amo los croissants! ¡Ay, sí! A mí me encantan las salchichas gigantes. ¿Salchichas gigantes? ¡Qué bien! ¿Saben lo que me encanta? Compartir con las personas especiales de mi vida. ¿Red, Barry, Gale? ¿Ustedes y yo? ¡No, chicos! ¡Ey, esperen! ¡Está bien! ¡Los veré ya! ¿Dónde está? Ah, ahí está. ¿Cómo encajar? Creo que oí un zoom. Detectando reliquia. Reliquia encontrada. Oye, amigo, odio decirte esto, pero creo que no deberías estar aquí. Sí, las reglas dicen específicamente que... Que la obra cierra a las seis, solo personal autorizado. Tú no tienes el anaranjado de seguridad. Si ves algo extraño, repórtalo de inmediato. Bueno, supongo que tendré que reportar... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡No! 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 Oye, no estoy...